Meditación de la llama violeta para fundirse con el corazón del universo Bienvenidos, en esta ocasión practicaremos la meditación con la llama violeta para fundirse con el corazón del universo Si es la primera vez que escuchas este término, te explicaré rápidamente qué es la llama violeta Se trata de una energía espiritual que puedes invocar para transformar las energías negativas en positivas y liberarte de cualquier atadura La llama violeta está al servicio de todos los seres humanos Es una luz de alta frecuencia que está presente en el mundo físico y en el mundo espiritual Se trata de una herramienta muy potente para transmutar cualquier energía Llevándola de su estado de vibración actual a un estado de vibración superior Por eso, se la invoca cuando es necesario producir un cambio o transformación profunda Muchas personas que conectan con esta energía de alta vibración la visualizan como un aura o un fuego violeta El Maestro Ascendido Saint Germain fue quien transmitió las enseñanzas de la llama violeta Junto con otras claves para la sanación de la humanidad y el comienzo de la nueva era Ahora sí Bienvenidos, vamos a comenzar Colócate en una posición cómoda donde no te sientas tenso ni muy relajado Cierra tus ojos Concéntrate en tu respiración Inhala Exhala Inhala Exhala Siente como el aire entra y sale en perfecta armonía Poco a poco va apareciendo una luz blanca Purificadora Purificadora Que entra a tu cuerpo en cada respiración Y te ayuda a sacar de tu cuerpo toda tensión acumulada Cada vez que inhalas Cada vez que inhalas entra energía positiva a tu cuerpo Y cada vez que exhalas sale todo lo negativo que te acompaña en ese momento Sigue así Y concéntrate en tu frente en tu tercer ojo No importa que te cueste la primera vez Cada vez que vayas repitiendo esta meditación Se hará más fácil Se hará más fácil Ahora Ponte la mano en el corazón Mira Mira como baja un rayo de luz Violeta Y entra a tu cuerpo Por tu corazón Vamos a trabajar La amada Poderosa presencia Yo soy La contactarás por medio del latido de tu corazón Para que esta meditación funcione Debes sentir las palabras No solo decirlas Sino sentirlas dentro de tu ser Si te cuesta sentirlo Hazte la idea Que lo estás haciendo Y continúa Con el tiempo La vas a sentir Ahora Relajado como te encuentras Comenzamos a hacer Nuestras afirmaciones La magna presencia Yo soy Y la llama violeta Entran en acción Ahora La magna presencia Yo soy Y la llama violeta Entran en acción Ahora Ahora La magna presencia Yo soy Y la llama violeta Entran en acción Ahora Siente Como te vuelves Uno Con el poder Del corazón Del universo Como todo tu cuerpo Está en una inmensa Bola de luz La luz violeta En medio del universo Repite en tu mente O hablando Como te sientas Más cómodo Yo soy Uno Con el corazón Del universo Yo soy Uno Con el corazón Del universo Yo soy Uno Con el corazón Del universo Ahora Visualiza Como Continuamente El universo A tu alrededor Se llena Con el amor De la llama violeta Que me purifica A mí mismo Y a mi mundo Yo soy La poderosa Presencia De Dios Yo soy Haciendo Lo que mi corazón Desea Para sostener Las bendiciones Y expandir A través de mí Aquello que me da Para siempre Mayor felicidad Mayor libertad Y mayores Poderes De creación En todo El universo Lleva ahora Tu atención Hacia ese Órgano De tu cuerpo Que deseas Sanar O hacia Esa situación Que te está Inquietando Ahora Y repite Yo soy La llama violeta Consumidora Ordenando Sanaré Cualquier cosa Que mi ser externo Sienta Porque ese amor Es la eterna Pureza Autoridad Y poder Sin límites Que produce Perfección En cualquier lugar Con la palma De la mano Izquierda Hacia arriba Pasa Tu mano Derecha Alrededor De tu vientre Y colócala Encima De tu otra Mano Visualiza Por encima De tu cabeza A la presencia Luminosa A permaneciendo Como un sol Flameante De luz Violeta Y decreta Llama Violeta Remodela Mi cuerpo Disuelve Los signos De la edad Consume Consume Toda obstrucción Que no me hace Sentir bien Y tráeme La plenitud De toda Cosa Buena Yo soy Un sol Flameante De luz Violeta Que es la protección Y la victoria De la luz A través De todo El mundo Yo soy La presencia Divina Aquí Y ahora Transmutando Todo el universo Con el poder De mi llama Violeta Así como Estás Sientes Como esa Inmensa Llama Se hace Más Pequeña Se va Contrayendo Poco A poco Hasta Hacerse Tan Pequeña Que al Contraerse Está Completamente En tu Corazón Coloca Tus Dos Manos En el Pecho En tu Corazón Y repite Gracias Padre Gracias Madre De todo El Universo Gracias Por hacerme Recordar Que soy Uno Con la Fuerza Divina De la Existencia Poco A poco Baja Tus Manos Y cuando Sientas Que Estás Listo Puedes Abrir Poco A poco Tus Ojos Para Anclar Esta Meditación Repítela Cuantas Veces Creas Que Es Necesario Poco 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 Poco